Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Dios, Padre, Creador de todo lo material y lo inmaterial, nos ha creado cada uno de nosotros y nos ha puesto un nombre. Esto nos lo revela nuestro Señor Jesucristo. Nuestros nombres están escritos en los cielos. El nombre que Dios nos ha puesto está escrito en los cielos. Vamos a leerlo del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 20, y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano Noce. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo a fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gaudete autem quod nomina bestre escritas sunt incelis. Alegraos, en cambio, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Estamos en la reflexión de nuestro hermano Noce. La mayor alegría es llegar al cielo, conseguir que nuestros nombres finalmente queden escritos en el libro de la vida. Cada vez que pequemos gravemente, nuestros nombres se borran del libro de la vida, y se vuelven a escribir cuando los confesamos y estamos en gracia. Es como un fichero de ordenador que graba el estado final de nuestra alma con Cristo, haciendo la voluntad de Dios o rechazándolo mediante el pecado. Es sencillo, cualquier persona humilde lo entiende. Al final será sí o no, o dejamos nuestros nombres en el fichero antes de apagar el ordenador, o resulta que se ha apagado el ordenador sin que volviéramos a escribir el nombre. No habrá segundas oportunidades en cuanto se apague el ordenador. Se acabó. Cristo leerá el archivo y verá si nos preocupamos por que nuestros nombres estuvieran ahí, si velamos y perseveramos hasta el final, sin saber cuándo sería nuestro último momento. Hay que revisar el fichero continuamente, velar por estar en gracia, y confesarnos a menudo. Amén. Hay que velar por que ese nombre que Dios nos ha dado en el libro de la vida sea digno de nosotros y nos vayamos convirtiendo, transformando en ese hijo de Dios que Dios ha puesto nombre, que Dios ha nombrado. Así que vamos a rezar por todos y cada uno de nosotros para que encontremos al final del camino nuestro verdadero nombre, el nombre que Dios nos ha dado, el nombre que está escrito en el libro de la vida. Y que como dice nuestro hermano en la fe, cada día guardemos en el archivo de Dios todas nuestras acciones para que cuando ya no podamos volver a guardar más el nombre con el nombre con el que se ha guardado todas esas acciones en el archivo de Dios sea nuestro verdadero nombre. Por todos los hermanos y hermanas que están perdidos en la oscuridad para que encuentren el camino al camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los hermanos y hermanas que están perdidos en la oscuridad para que la tiniebla no les envuelva y por todas las personas que no saben que son hijos de Dios Padre para que encuentren su verdadero nombre. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi guía, nunca el dragón sit mi lux. Amén.